Construiré un puente entre tú y yo Cruzaremos lento, paso a paso No te vayas de mi pensamiento Dime que esto será eternamente Yo te prometo darte todo mi amor Te vayas de mi pensamiento Haz realidad mis sueños Invítame a pasear contigo y Bésame muy lento, te doy mi cariño Envuelveme en tus brazos No dejes que el cielo se me caiga Amarme, yo te cantaré Amarme, yo te pago Amarme Amarme Construiré un puente entre tú y yo Cruzaré más lento, paso a paso No te vayas de mi pensamiento No, no, no No te vayas de mi pensamiento